a su derecha y a los carritos a su izquierda. Entonces diré al Rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, seviento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a ver. Los justos les contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, seviento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, váyanlo al fuego eterno, preparado para el diablo y su sangre, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. 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 ¿Cómo nacen los mandamientos de la ley de Dios? ¿En qué se basan? ¿En qué los sustentan? ¿Cuál es el cimiento para que el pueblo de Israel construya diez mandamientos que serán las leyes y las bases de toda la formación de este pueblo que va atravesando el desierto? El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, cruza el Marrojo y se interna en el desierto, no durante meses, sino durante 40 años, va a atravesar ese desierto. Y entonces se va constituyendo como pueblo, se va haciendo pueblo, poco a poco. Cuando salen de Egipto, ellos no son sino tribus aisladas, que ni siquiera tienen una misma lengua, ni siquiera un mismo pensamiento, no tienen ni siquiera un mismo capítulo. ¿Qué es lo que les ha puesto consistencia al pueblo? ¿Por qué se va formando el pueblo? Por la ley. Escuchamos hoy en el Levítico una copia de una tradición que se encuentra en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y si se fijan los mandamientos que hemos escuchado hoy, ninguno de ellos mira en torno a la divinidad. O sea, ninguno de ellos habla de Dios. No habla de hablar a Dios sobre todas las cosas, no habla de no jurar el nombre de Dios en vano, tampoco habla de santificar las fiestas que Dios ha puesto y ha establecido en su pueblo. Todo el Levítico va a hablar de la relación que existe entre nosotros como pueblo, como hermano. No abuses de tu prójimo, no le retengas el salario hasta el siguiente día, no lo maltrates, no te burles del sordo, no le pongas obstáculos al ciego. El Levítico está hablando de algo que nosotros vivimos todos los días, cotidianamente. Y entonces al Levítico lo que le interesa es que nosotros tengamos una relación armoniosa entre nosotros para que podamos así agradar a Dios. Pero eso no es, ¿cómo les diré? Eso no es sorprendente. Un papá y una mamá, cuando ven que sus hijos se llevan bien, ellos están complacidos. Yo no soy papá, mamá menos nada, ni quiero ser papá tampoco, pero me imagino que el papá y la mamá a ver la armonía que hay entre sus hijos pues se sienten complacidos a decir, ¿qué bien se llevan nuestros hijos? Así como a ver si hay altercado entre sus hijos, si hay pleito entre sus hijos, pues se sienten lastimados ellos. Tranquilos, no se peleen, trátense bien, trátense con cariño. Pues lo mismo ocurre con Dios. Cuando Dios ve que hay armonía entre nosotros, se siente complacido. Disfrute y dice, para esto es la creación. Este es el sentido de la creación. Así como cuando destruimos, despotricamos, nos ofendemos, nos lastimamos, pues se siente traicionado, se siente fracasado el objetivo de la creación. Escuchamos en el Evangelio como si nuestra salvación fuera algo fortuito, no algo buscado, sino fortuito. Me estuve aliento, me hiciste de comer, me hiciste de comer, me hiciste de comer. Y el salvado, porque se siente oveja, el que está del lado derecho, dice, ¿y cuándo hice eso? Es que por eso me salvé, sí, por eso te salvaste, pero ¿cuándo me dijiste que hiciera eso para alcanzar la salvación? No, entonces no te salvaste. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? Ah, pues que la salvación es un don gratuito que Dios nos da. En base a nuestra caridad, a nuestra generosidad, en base a lo bien que hemos sido con nuestros hermanos. Repite el mismo patrón el capítulo 25 de Mateo. No es nuestra relación con Dios la que nos lleva a la salvación. Es la relación con nuestros hermanos la que nos lleva un paso adelante hacia el cielo. Cuando el joven, en el Evangelio de Lucas, un joven se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y ahí Jesús nuevamente no le dice, pues ama al Señor a tu Dios, no juega su nombre hermano, dé a los sacrificios al templo, santifica las fiestas. No, se salta todos sus mandamientos Jesús y le dice, ¿ya honraste a tu padre y a tu madre? No mientas, no envidies, no le hagas daño a tu prójimo. Haciendo eso, vas a conseguir y el muchacho le dice, no hombre señor, eso lo que he cumplido desde joven, desde mí no he hecho todas esas cosas. Ah, entonces si quieres lograr algo más, ve y vende todos tus bienes, repártelos entre los poderes y luego vienes y me sigues. Y el joven se retiró y se conquistaba con la cabeza, conquistaba y despo la cabeza hacia abajo y lleno de tristeza su corazón porque tenía muchos bienes. Entonces, podemos concluir nosotros que es la generosidad de corazón la que nos hace encontrar la salvación. Aquí en el examen que Dios hace, que Jesús hace o que Dios hace de nuestra estancia en este mundo, en esta tierra, no es un examen que nos haya pedido sacrificar nuestro cuerpo o dar todos nuestros bienes. No, son cosas sencillas como dar un enlubo de pan al que tiene hambre, como darle un vaso de agua al que tiene sed. Por eso, con razón, decía Lucas, a veces se goza al inventado a verdaderos ángeles sin darnos cuenta cuando damos pan, cuando damos agua, cuando damos codigo. Aquí faltan muchas horas de misericordia, al que está triste podemos abrazarlo. Bueno, nos ponemos gel antibacterial antes de abrazarlo para no contaminarlo, pero lo podemos abrazar. Podemos llenar su vida de alegría, de felicidad, podemos acompañar al que está solo y eso también va en aumento de nuestra salvación. Escuchamos el Salmo 18 que habla de la ley del Señor que hace sabio al sencillo. Cumplir la ley no es someternos a una esclavitud, al contrario, la ley es signo de libertad y una libertad que nos engrandece y que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Este es el Salmo 18. Cien Salmos adelante, o sea, el Salmo 118 va a repetir la misma idea de este Salmo. El Salmo 118 es el Salmo más grande de todos los salmos. Tiene 167 versículos y en los 167 versículos no hay ni uno solo en donde no hable de la ley y la lave. Tu ley es más dulce que la miel de un canal que gotea. Así nosotros también vamos a observar la ley del Señor y a descubrir que en ella muestra salvación. que así sea. Nos ponemos de pie. Página 41 Preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo Concedenos Señor tu Espíritu. Concedenos Señor un día lleno de paz, de alegría y de inocencia para que al llegar a la noche podamos alabarte con bozos y limpios de pecado. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prosperar las obras de nuestras manos. Muéstranos tu rostro por oficios y damos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Mira con bondad a cuantos que han encomendado a nuestras oraciones y elvídecelos con toda clase de bienes. Gracias Señor que inspire a nuestras personas para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Y presentamos los dones de la mano directa. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito serás Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la tierra de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor que te sean gratas Señor nuestras filiales ofrendas que santifiquen por tu gracia nuestra vida y nos obtengan tu bondad tu bondadoso perdón por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y nos recibimos levantemos el corazón lo que tenemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario el puesto de ver y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor Maestro por él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año con el alma purificada las solemnidades de la pasto para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de calidad por la celebración de los misterios que nos dieron de la vida lleguemos a ser plenamente hijos tuyos por eso por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominación y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor oh sana en las canturas bendito es el que viene el nombre del Señor en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene el nombre del Señor Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con todos los obispos que quieres para la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos Carmen María Luisa que se encuentra en el enfermo y de los que estamos aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia generamos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Creto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo y Cristóbal Juan y Pablo Cosme y Daniel y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todos tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tu cielo y de toda tu familia santa ordenen tu pan nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus alegrías bendice y santifica tu bendita a Dios haciendo la perfecta espiritual y dignidad que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos hacia ti Dios parte tuyo todopoderoso dándose gracia en los partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes te bendecimos te bendecimos porque tu cuerpo inmolado inmolado en la cruz nos ha ganado la bendección eterna por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor amén del mismo modo del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración y la todos te alabamos te alabamos que tu sangre nos salve derramada en la cruz nos ha ganado la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor amén este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu parte y la amamos de la resurrección de el Señor Jesús por eso Padre nosotros tu sierro y todo tu pueblo santo acelerar este memorial de la muerte de los hijos de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro y magnado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisede te pedimos humildemente Dios todo poderoso que esta ofrenda se llevara a tu presencia hasta la altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y las sangres de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de tu hijo benito que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz a él señor y a cuantos descansan en cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores y a los tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de tus santos apóstoles y mágiles Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio Alejandro Mancelino y Pedro Felicitas y Perpetua Águila Lucía Anastasia Inés Cecilia y todos los santos y acéptalos en tu compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu voluntad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los signos de los siglos Amén y esa es la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonar 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 nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos líbranos del mal líbranos de todos los males en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conocernos la paz y la vida tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén ya saben que no nos podemos saludar de mano pero nos saludamos con una reverencia que la paz del Señor esté siempre con todos y con los que nos amén la paz del Señor por lo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad oh orreo de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad corredo de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Cristo el colegio de Dios que quita el pecado dichoso nosotros invitados a la cena del Señor Señor Dios soy digno de que en nuestro mi casa perdíame la palabra de Dios y a las palabras de la sangre que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén 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 amén